Estamos en el tiempo de Navidad, es uno de los tiempos más hermosos que tenemos en el año litúrgico en nuestra Iglesia Católica. Tiempo de esperanza, tiempo de amor, tiempo de perdón, tiempo de perdón y reconciliación, tiempo de unidad en la familia. En estas fiestas que vamos a celebrar, 24, 25 de diciembre y 31 de diciembre, es la ocasión para unirnos, para perdonarnos y para vivir en familia. Yo les deseo lo mejor, ojalá que estos días sean días de fortalecimiento de la familia y que el Señor, que es lo esencial de nuestra vida, nazca en nuestro corazón y nos ayude a iluminar nuestra vida con fe, esperanza y amor. Que el Señor los bendiga a todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para todos, feliz Navidad y un próspero año nuevo.